Señor, Tú tienes palabras, palabras de vida eterna. Radio Católica 101.7 FM presenta al presbítero Andrés Alejandro Chablé con la reflexión del Evangelio de hoy. Escuchemos, una estrella que ilumina tu camino. Shalom, hermanos y hermanas. Bienvenidos a este viernes 6 de agosto del 2021. Hoy celebramos con toda la Iglesia Universal la fiesta de la transfiguración del Señor. Esta fiesta que nos la narran los tres evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Concuerdan algunos detalles en este mensaje que nos trae el tema de la transfiguración del Señor. En aquel tiempo Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan. Subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se desaparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús, Maestro, que a gusto estamos aquí. Hagamos tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra y de esta nube salió una voz que decía, Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí que querría decir eso de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, hemos escuchado este Evangelio de San Marcos, capítulo 9, versículos del 2 al 10. La composición teológica, porque es una composición teológica que recoge elementos especialmente del éxodo, aunque sus contextos están leídos dentro de la intervención de Dios en la historia de la salvación de su pueblo y de la humanidad. La montaña subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. La montaña refiere al Oreb, una tradición bíblica, o el Sidaí, en el éxodo, donde sube Moisés a encontrarse con Dios, donde el rostro de Moisés se impregna del resplandor que Dios le contagia. Es una narración hermosa, la escena de la zarza que arde y no se consume. La montaña refleja el misterio de Dios, la grandeza de una montaña que nos remite a la presencia misteriosa de Dios en medio de la humanidad. ¿Quién no se ha maravillado al ver una montaña impresionante, ya sea por aire o por tierra? Nos quedamos maravillados y los que tenemos fe nos remitimos inmediatamente a esa presencia de Dios imponente, pero no para imponer miedo, sino para decirnos, aquí estoy porque les amo. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. La blancura representa la presencia de la trascendencia del misterio de Dios. Es la blancura que refleja en el Nuevo Testamento la resurrección de Cristo. La blancura ya es un color que nos remite a la presencia de algo puro, de algo trascendente, de algo santo, de algo sagrado. Es la presencia de Dios. La transfiguración tiene un móvil de revelación. Dios que revela quién es Jesús. La nube, su presencia. Este es mi Hijo amado, escúchenlo. La voz que sale de la nube. Entonces se formó una nube que los cubrió con su sombra y de esta nube salió una voz que decía, Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Es una teofanía, la revelación. Eso quiere decir la palabra teofanía o epifanía, es lo mismo. Dios revela quién es Jesús. Jesús, para que los que creemos en Él tengamos esa certeza. Jesús es el enviado del Padre. Y escucharlo a Él es lo mismo que escuchar la voz del Padre. Shalom, hermanos y hermanas. Hasta el próximo comentario. Señor, tú tienes palabras, palabras de vida eterna.